qué abraza cómo están buenos días siren aquí estamos en la casa ahora es viernes mire qué bonito día mire qué chulada chulada está caliente caliente según ahora está como por los 80 algo así pero qué chulada a mí me encanta el calor y como está haciendo poquito calor vamos a hacer que pozole vamos a poquito pozole ahí para al rato y para estar aquí con la familia está caliente pero el aire está fresco está fresco el aire aquí estamos aquí disfrutando el bonito día ojalá que todos se lo pasen bien saludos a toda la raza aquí saluditos a toda la raza que tengan un bonito viernes que ahora es viernes el cuerpo lo sabe y en la hora lo estamos haciendo acá afuera porque abajo se pone muy caliente para toda esa carne a hervir ya listo a nosotros nos gusta hacerla acá afuera en el verano porque no se caliente tanto ahí adentro de la cocina pero es más rápido también aquí afuera con esta flama que de la estufa le enseño abajo lo que corte la cebolla cortamos la cebolla tenemos los rábanos a ayudar a mi esposa a ayudar a con el repollo y todo eso y está haciendo la salsa para ese pozole rojo rojo a los dos porque la verdad mi vieja es bien perrona para cocinar este comida pozole y todo eso todo lo que hace me encanta que chula de vieja tengo ah pues vámonos aquí está a taparlo hay que llevar un rato ahí te vengo a chequearlo una media hora que no esté hirviendo mucho que se vaya a tirar pues todo para afuera hay que ir adentro a ayudar a mi esposa a preparar los demás vámonos acompáñenme vámonos para adentro ah como ahí les digo miren ya ya piqué la cebolla hasta los rábanos y esta que pica también el repollo bien raza ahí está el pozole iré mira que chulada era ya está mira mira ya la carne es apenas para mí ya está bien ya se va ya se está deshaciendo verdad las patas ya no las veo o ahí está una no pero la carne ya está deshaciendo ahí está el pollito que le eche ahi esta ya la vamos a apagar porque las patas yo no las veo se deshacieron desaparecieron y le eche dos paquetes de patas ahí están los huesos mira el espinazo a mí me gusta el espinazo aunque casi no tiene carne ya no más estamos esperando a la a la famosa familia que ha venido visitarnos ahí llegó mi mamá la famosa larga ahí está la suegra la suegra ahí está ya esperando ya tengo como cuatro horas esperando el pozole dice que a qué horas se están tardando vamos a ver vamos a ver si hay porque estos días el hielo es como pan caliente aquí vamos llamo dos bolsas de hielo porque está la marcha como tres a la hielera y unos conos para que los chiquillos se hagan nieve los chiquillos y chiquillas que se hagan una nieve citan ahorita para la calor que horas a ir a que me a mi hija como comida esta a ver quién es, está bueno a ver si come, a ver si no come, trae la cabrona yo mami, denle best food ever best food ever mami, best oh, thank you kenia ahí está hola se lo ahí está no, no le dejes, no te anolates los cabrones a Chiqui no le dejes ahí está mi suegra que ya lleva cuatro platadas que todo el día no comió para venir a comer y faltan los delotes si faltan todos los delotes, esto va a poner alumbre ya se refrescó, ya se puso un bonito ahorita ya está fresco ya está bien a gusto, perfecto es lo que me gusta que esos árboles luego los tapan el sol son otro gramos como las ¿qué horas son? como las 5 o 6 ya está todo si, como las 6, ya tenemos sombra toda aquí ya todo viene, sombra hasta allá a ver los famosos youtubers están en tráfico de allá dice que ya pasaron Oregon City ahí vienen, dice, pero hay mucho tráfico aquí va a prender al hombre ya dice mi mamá dice mi mamá que tiene una hielera que si la quieres es una azul ya, está buena que la compra un woman no, está bien, tráigala para echarle cerveza porque le digo que ya le eché dos bolsas pero se deshicieron bien pronto es que una de... mucha gente no sabe que las hieleras también se vencen ¿oh si? si, se descava lo de adentro y luego depende de la calidad porque esta el hielo antes duraba dos días aunque estuviera caliente ¿no quiere una cereza más? chiquita, tan chiquita mira, si se le antojó a ti fuera, dale una ahí tenemos juguitos, un poquito de todo está curiosita ya llegaron los famosos youtubers que Tomás hicieron un espacio en su calendario a venir a visitar a los pobres hola, saludos, ¿cómo están? no, esperan que lloviera, pero no llovía esperan que el otro año ahí está la familia García aquí vinieron ahí está el Ivan venimos a la media huele bonito ahorita a comer, a comer la más chiquita pues le echamos como que tiene cinco latas y no se mira nada jajaja se pierden pues si que no está igual no me acuerdo cuándo leen los más que le han echado no es que si, ocho o siete ponte una venda en la mano ya ¿no está en el baño? hasta está en el baño te va a dar una chinga cabrón que le quebraron un huevo por eso se le puso así el pelo jajajaja ¿cómo se llama? en el carnaval carnaval por la mano dura Ivan, por la mano dura ahí está, viste así mero eso coco pero para el otro lado yo no lo voy a sacar si se quema eh te parece de lo de la elección de México patea para todos lados menos para la portería jajajaja dice que le toca a Chucky, dice dice, my turn dale Lupe eso Lupe jajajaja toma te la presto pásala dice así no árbitro bendito el es para la América eso eso Lupe fue dejado que Cusco te ayudara pásese la lleva no, no se aproveche porque esta chaparrita ahí falta otro abajo Chucky tú que estas allá de la toso wey eh le voy a mover la pelota también ese pues no me dejan jugar acá decimos muy para allá que que voy a don Ángel o que yo no voy yo no voy dice en el equipo de los viejitos acá estamos igual que yo estoy con la juventud contra los viejitos eh eh que separe Pablo que separe la juanquilla eh 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 Lupe si no le vas a pegar no levanten la mano ah ah eh jajajaja chucky venga chupacame como venga chupaca como venga chupacame venga chupacame venga chupacame bebe ah ah qué 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 no alejandra le estamos contando la receta al vagante de michoacán hay saludos ayer para el guapo como no lo voy a ver ahora me salió todo ah está grabando yo estoy a donde juez a donde juez ojalá y pronto vaya a estar aquí está tranquilo donde están los que tenías en la cámara No, ahí están, pero hay otros nuevos ¿Sabes que de verdad, de verdad no hayamos cuarenta más de que guapato? No, guapato, no Pasco, en la pulga Ya sentí ahí el putazo, nomás dice Oh Eh, espérate Miren, hasta nuestros perritos comen pozole Hasta se pelean los cabrones Eh, Chucky ¿Mamá hace pozole bueno? ¿Canelo? ¿Está bueno el pozole? Ahí está No, este es el más bravo Este chiquito es el más bravo, mira, ahí está Se va a pelear Nada, un snack Mira, pobrecito, mi Chucky Dice, no me deja comer aquel güey, dice Chucky, ya pa, le jodias a mi gordito No, es puro mazo No Chucky Hágate mi popo Páguate Aquí es puro cotorreo, raza Entrando a la Entrando a mi mierda Ahí tengo un sign Si no aguantas el cotorreo, no entres Vete a tu casa ¿Viste? Pero doña Marta ya le está haciendo señas a don Ángel ¿Por qué? Vámonos ¿Le comporten, niños? ¿Le comporten, niños? ¿Le comporten, niños? ¿Le comporten, niños, por favor? Es que hay que ir, para los ¿Le comporten, niños? ¿Le comporten, niños? Mira, aquí están los celotitos ya Mira Ro, ¿qué anda comiendo tus chiles? Que mi amiga tiene ganas de elote Dice, pero ustedes han quemado Ahí están, miren No, ¿verdad? 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 ¿Vamos a ver mañana la mentirada o no? El negro también Es que está muy alto todavía Ponlos de este lado Sí, se van a quemar Pobre A ver A ver A ver A ver A ver A ver Oye, Marta Se lo quieres tú comer Las tomas Ay, yo no Es quemados, ¿no? A ver A lo mejor cosecha buena No, están saliendo todos ¿De verdad que no? Están saliendo todos Bien chiquitos Con granito bien chiquito Mira Allá donde llevaba las niñas No sembraron melosa Ni nada ¿Nada? Ahí va a ser Están en tu mario también Como la pura fresa Están de ventas Así Ya cuando me vea Así Nada Este dice que buena No, pero va a estar bueno Tomo Este sí queda como Pero, o sea, ya se quemó Mira, vamos a salir todo blanco Te mato no que salí blanca Dice Lo que no quiere llegar a bañarme Ya salió Ya salió Ya me bañé hace rato ¿A qué? ¿Otra vez? Porque no se nota No, así para que duermen bien a gusto Volviendo al lotito quemado ¿Qué comete? No te voy a decir ¿Qué comete? Ya sé qué comete Ya tiene ganas de comer chicharrón Mira, doña Marta Cuando vas a la señora Chilito Con chilito también Dele otra chiquita Doña Marta Un rompope Ve dame Del coronado Este está bien bueno Tengo uno Pero ya está viejo Yo creo que te he echado a perder No se echan a perder Pero sí se echan a perder Pero se me asolió Ahí lo tengo en el refri Yo no sé No, se asolió Pero la otra vez lo metí al refri Pero yo no sé si esté bueno Mira, cuando se echa a perder Y lo estiras Como si fuera agua Todo sí ya valió Pero si está esperando Se ve Se ve luego Cuando ya no sirve Si hace nata Si está cortado Quien sí que ya no sirve A ver, déjalo Traigo a ver qué Vámonos Ya está la lumbre Todo lo que da Está en pájaros De esos de los negros Los cuervos Ahora lo pillo Oiga, ahí están los cuervos Quien quiere Quien dijo yo Son de aquí al árbol Que está allá Pero no se mira ya Son cuervos sacados Que no estaban diciendo Que se comían No lo hubo Dicen A doña Marta También ahí viene Ya viene Caminando de lado No saben sacar carteras No saben sacar carteras No es de la ciudad de México Es de la caperucha Hay cámaras donde quieras Me vas a agarrar con la cámara Ahí está Ahí está la cámara De luego En frente En la cámara Sí, se venía Y valió madre Dice Borra eso Voy a hacer un reel Pagará mucho Dios No, si se le diga ¿A poco si le pijamos No se le diga Ay, yo ya siento Onde quiera piquete Oye, acá está ¿A poco ya siento Onde quiera piquete Onde quiera por aquí El humillador Que yo te tuve Caray Cuando te tuve Caray Cuando te tuve ¿Qué tema sube? ¿Qué le digo yo? ¿Qué le damos raza? Miren Las 5 de la mañana Esteban no nos vamos Esteban no nos corre Doña Marta Yoshi A ver quién se echa La mentira más grande A ver quién te dice El chisme más grande No, yo a 3 Oh, no, ya me acordé Yo a 4 Uy, ya se acabó la botella Ahí está la botella Oh, no, ahí tiene su vasito ya Tómala, no le toma su vaso Ya está vacía ¿No le gustó? ¿Le faltó sal? ¿No le gustó? No tiene miedo Ay Por agua Bien bonito Lo de insufición Chucks Miren, a Chucky le dieron solote Y no sabe ni cómo comérselo No sabe ni cómo empezar Ni nada Chucky Bye Chucky Bye Sí, bye Chucky Qué hora ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? Miren Aquí vamos a rumbo a Leña Quemada Nos invitaron a Doña Marta Donaje Nos invitaron a su casa Sobre estamos para allá Vamos a ver Ayer Ayer estuvieron allá en la casa Ahí disfrutamos de un pozole Bien delicioso Que hizo mi esposa Una chulada Un pozoleito para el calor Para que flore el calor Sí, estuvo caliente ayer Estuvo a cuánto? ¿Tuvo más caliente ayer? Sí, estuvo caliente Yo creo que estuvo como a los ochentas A los ochentas Ya Ya llevamos ¿Qué? Dos días de calor A su casa ya va subiendo más Según dicen que a lo mejor llega hasta los noventas Mañana Ahora o mañana O algo así Pero aquí vamos a ir Un saludo a toda la raza Aquí vamos a un camino Leña Quemada Hacia no nos quemamos Vamos allá Ahí está la familia García Aquí un saludón Aquí Aparte de José Familia Vlogs Y mi familia Aquí estamos Un feliz sábado a todos ¡Vamos! Esas cervezas fueron de Woodburn A Portland De regreso a Woodburn Mira la Kenia trae nieves Ice cream Josie, say hi Yo estoy muy contenta que hay un chingo Sí, dice Ches Mira ahorita a ver si voy a liarse o de ahí del vecino Tienen yarda Ajá Corle que ni a Aquí ya llegamos con los famosos youtubers Este de la familia García Que nos invitaron a acá Unos tacos Vamos a ver Está el compa Ángel Miren Una carnita asada Y una Un ron de lengua Ahí está ya dice listo El taquero ya está listo Dice De cómo De cuánto Dice Que magnitos rompidos son gratis Jajajaja Ahí estamos Sí Hasta va a estrenar su Una La placha nueva que compró Ahora para el día 15 de junio tenemos una tequiza primero de ellos Ya también compré una él también Una agüita de pepino con su respectivo alcohol Ya me serví dos Ya la segunda Ya voy de heladito Ya que andamos la cruda La cruda realidad Le digo el compa Sebas que dice que hay unas cervecitas bien frías Le puse Pues no dejan dormir Dormimos como a las 5 de la mañana Nosotros ¿Y luego? Nosotros queremos que sean niños y todo eso ¿Sí, Matilde? Así le dicen al pacino Te dije pero pues no tan rápido No, fue despacito No fuimos a dejar la suegra todavía también ¿Sí, Matilde? 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 Nos la pasamos bien Saludos a la amiga Marta ¿Cómo se puso bien happy ayer? Andaba bien contenta ¿Cómo le dicen su delito? No, pero... 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 Aquí estamos amiga Marta Se hubiera venido Con la familia No, pero... No, pero... No, pero... Aquí anda el compa Ya comenzó con la carnita asada Vámonos, a lo luego, en el jugo, en el jugo de la carne, ya están preparando los tacos de lengua también, ya están picando la lengua, no va a que no sea la de nosotros, ya está listo, ya está lista la carne, ya la probé, y ahora ya está por la que yo lloraba bien happy, pincha piada con tanta cebolla, escocés no quiere, se ve bien buena, se ve bien buena se ve bien buena, a pesar de que no te gusta, ahí échalo, ahí, échalo, ahí, ahí te abríala está bien verdad, no necesitas sal, ahí está bien, aquí está ya todo, ya listo Vámonos, para mí está bien también, ya, ya que veis que está bien, ahí está, quien quiere contratar a compa Ángel, ajo, 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 ajo Este tomate, ¿cuántas? ¿Como seis? Tres. Otras tres. Estilla la parrilla. ¿Estás practicando para otras semanas? Ya estoy practicando para otras semanas, mi gente. Para el día 15, gracias a Dios, tenemos otra tequiza. Ya. Ahí está, güera. Mi gusto, la gata. Ya no me falta la lengua, ¿ya? Ahí está, ya. Ahí está. Ya está lista. Ahí está, hija. Hay que chingármela. A tomar un break. Ya me cansé, está parado. Vítale a la güera. ¿Te sientes incómodo por las alergias, no? Sí. Pinche alergia, hija, su madre. Ay, señor, yo tomo la pinche medicina en la mañana. Siempre me la tomo cuando me levanto. No, si está acá, hijo. Yo también tengo... El doctor me dio el spray para la nariz. Ajá. Dicen que agua con sal. Está bien. Sí. Y es que tomates de las... Tú no tomas de esa, ven a yo. Tú te tomas otra y no la trajiste. Ah, ya. Citric, citric. Ah, sí. Citric. Aquí andamos. Pero está bien bonito el día, Irene, ahora. Ya se bajó la calor. ¿No? Sí estaba calientito hace rato. Está calientito, pero pasaba el aire. Ajá. Let's sit right here. Eat. Come. A comer. A comer. Ya, ya me come. Ya, Cuscus. Mira, lleva su taco, ya. Iban, nena. Está bien. Yummy. Lupe. Mira, Kenia. ¿Vas a comer tacos? Sí, nena. Hasta Lupe. Mira, deja de Lupe. Mira, está su taco. Esta dieta, mi Lupe. Ya estamos a hacer unos tacos yo también. Primero así porque las pinches allergies, eh. Las alergias. Ah, mi vieja ya está chingando. Son tacos. ¿Cuántos vas a chingar? Ahorita uno de... Dos de asada y uno de... ¿Lengua? No. Dos de asada y uno de... Ya está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Óyelo. Óyela. Las cebollas. Toma la ce... ¿El otro? Vamos. de verdad no le han puesto un nombre verdad tiene que ponerle uno aquí están los míos son especiales extra cebolla y que mordidita que chula se mira cuando le muere el taco a ver otra vez mira que él tiene alergies estamos todos llenos de alergies para toda a toda madre a todo dar a toda madre que todo dar tan chévere a una persona que llame de leche como taquitos de leche está aquí todo como piensas que deben de poner la taquera taquera leña quemada estilo leña quemada la quemada ahí está pipa está buena la roja está picosa pero está buena de la michoacana de una chupada de paletas está chingando una de chocolate de vainilla de chocolate de vainilla el postre a ver el machil de mejor se da no sé pero es la señal si mejor de esta bravo yo si ya está bien escurrido ahí va el tren quiera son una bolsa los personalidades lo que pasa ホί Gracias.